¿Cuáles son las características de un líder? Sí, interesante que usted mencione esto, embajador, porque es necesario definir qué es el liderazgo. No es lo mismo ser un jefe que ser un líder. Y la característica del líder es que es seguido y que logra sus objetivos a través de la persuasión y a través de mecanismos que no constriñen a las personas que lo siguen. Entonces, internacionalmente, cualquier jefe de Estado puede obtener la jefatura de un país y después construye un liderazgo. Entonces, el caso, por ejemplo, de líderes como Putin, por ejemplo, que ha construido un liderazgo muy al estilo clásico del líder. Diríamos que podría ser un liderazgo tecnocrático, inclusive, con mucha fuerza, a propósito de ese liderazgo clásico, versus un liderazgo más empresarial como el que tiene, por ejemplo, Donald Trump. En este momento son los dos grandes líderes, digamos, muy visibles. Que además representan, porque también el liderazgo necesita fuerza por detrás. Son grandes países, un gran poderío militar y económico, ¿no? Claro, y tienen a su vez que ser líderes de los grupos que componen esos gobiernos, que no es nada fácil. El líder puede tener consenso. Efectivamente. Entonces, hay liderazgo. El caso de Donald Trump tiene algunas, vamos a decirlo así, limitantes legales versus líderes como Putin, que no los tiene. Y otros son espirituales, como el caso de los papas, o la misma madre Teresa. Así es. Gandhi, que tiene una combinación entre político y espiritual, ¿no? Así es. Y el liderazgo también tiene la capacidad de dar o de retirar algo. Entonces, eso le da también autoridad. Y también hay algo interesante, que es lo que usted menciona, el liderazgo espiritual, que está basado en otro tipo de principios. Ahora, volviendo al tema internacional, hay liderazgos también originales, diferentes, que pueden considerarse liderazgos del futuro, como es el caso del ministro canadiense, Justin Trudeau. Bueno, viene una familia también política. Su padre fue el primer ministro de Canadá, ¿no? Pero su liderazgo es totalmente nuevo. Inclusive, él no se formó como un político tradicional, más bien un profesor, un maestro, y ha hecho algo muy interesante, que es crear un grupo de apoyo multicultural, lo que le da una gran apertura y un gran conocimiento de lo que ocurre en el mundo y cómo se mueven las nuevas tendencias. Liderazgo totalmente diferente al liderazgo tradicional que puede tener. Acaba precisamente ahora de firmar un acuerdo de libre comercio con Europa, dándole a Europa una salida frente a Trump con Canadá, y a Canadá una alternativa distinta, ¿no? E inclusive el mismo Trump lo respeta, respeta ese liderazgo que es, digamos, totalmente opuesto al estilo Trump, que es más ejecutivo. El liderazgo de Trump es interesante porque es un ejecutivo, un empresario, que llega a la primera magistratura de los Estados Unidos, un caso insólito. El caso de Mandela también fue muy significativo, donde combina la parte de ese liderazgo político, pero también la parte humanitaria, ¿no? Así es. Eso es lo que llaman el liderazgo creado desde atrás. El caso de Mandela, inclusive, se parece mucho, muchos especialistas que han dicho que se parece al liderazgo de Angela Merkel. Hay una especialista en la Universidad de Harvard que se llama Linda Hill, que estudia especialmente el liderazgo de Angela Merkel, que es el propósito del liderazgo de las mujeres que tocaron ustedes en el segmento anterior, que es interesante, es un liderazgo que viene desde atrás, es decir, creando mecanismos, vamos a llamarlo así, como un soft power, que llega a tener muchísimos adeptos, y en el caso de Angela Merkel, que inclusive le ha puesto un detente a muchas pretensiones de Putin, por ejemplo. Claro. Ahora, ¿el liderazgo se aprende o se nace líder? Yo creo que hay una combinación. Hay muchas personas que tienen el talento, pero es necesario pulirlo, porque hay liderazgos, no quiero decir la palabra salvaje, pero liderazgos que necesitan una pulitura, una pulitura para poder ser productivos, porque si no, pueden devenir en liderazgos negativos. El liderazgo es una herramienta que, esto es una opinión muy personal, que no tiene signo en realidad, es una herramienta, es como un martillo, puedes destruir o puedes hacer una estatua bellísima. Ahora, ese liderazgo, muchas veces el medio ambiente lo condiciona también, las circunstancias, la educación, el país, la familia. Sí, existe el liderazgo situacional. Eso es así. Hay líderes que, por circunstancias especiales, surge de una manera natural, y sus seguidores lo hacen de una manera natural, no son impuestos. Y eso ocurre, bueno, recordamos un caso, en este momento se me ocurre el caso de solidaridad en Polonia. No fue algo así. Yo creo que era bastante remoto que él imaginara que iba a llegar a la presidencia. Y Leyes Palesa hizo todo un movimiento en función, siendo un dirigente sindical. Pero hay mucha materia de carisma, lo que llamaban los sociólogos el carisma, sobre todo Mark Webber. Efectivamente. Ahí hay un elemento que es fundamental. Si hay líderes que tienen esa facultad y definitivamente tienen una ventaja frente a otro. Una persona que llega a cualquier lugar y de alguna manera encanta y domina a los demás, inclusive a otros líderes. Y se convierten en líderes de líderes. Que es casi animal también, porque en una manada un toro determinado es el que maneja y conduce la manada. Es algo genético, inclusive. Hay algo así. Hay algo así. Y en el caso de Putin, se observa, él inclusive publicó unas fotografías. Bueno, él exagera un poco también, porque también demuestra que además tiene la capacidad de liderazgo, no lo oculta. Entonces, claro, digamos, hay también temas de propaganda que utilizan esa facultad que tiene ese determinado líder e impone ese tipo de liderazgo. Si los griegos hablaban de la Ibris, que es ese don que los dioses le dan a ciertos hombres para hacerse encantadores, para poder manejar las masas, para seducir. Pero dicen los griegos también que les manda la némesis cuando no utilizan bien esos dones. Y es casi siempre el castigo. Muchos de esos grandes líderes como Hitler, Mussolini, han muerto en situaciones muy dramáticas. Gaddafi. Porque también basaron su liderazgo en el carisma, por ejemplo. Y no construyeron otros valores que pudieran haber permitido hacer cosas estupendas. Y sí, efectivamente, todo tiene un límite. Y cuando hablamos del mundo, de la globalidad, al final se imponen otros líderes, colocan límites a los que son, digamos, no tienen las facultades completas de liderazgo. Es un tema interesante que vamos a tocar en el siguiente punto, porque en un artículo de García Márquez, refiriéndose a Allende, que lo consideraba un líder, decía que la muerte de Allende no fue cuando él murió ahí en la moneda, sino cuando el proyecto político ya no tiene ninguna vigencia. Podría ser lo que dice el presidente Chávez también. La verdadera muerte no es cuando murió físicamente, sino cuando ya vemos que hay elecciones, tras elecciones, pareciera que el socialismo se acaba. Y que Venezuela incluso pierde en las elecciones de la Asamblea Nacional. Entonces, son liderazgos que también mueren, no con la muerte física, sino con la proyección. En cambio, liderazgos como el de Mandela crecen con el tiempo. O de Gandhi, son sumamente bondadosos y son capaces de trascender el tiempo. Ya regresamos sobre estos puntos. Gracias. 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 Gracias.